Tsunami, que siempre son las puertas abiertas para todos los intereses de los compatriotas, inmigrantes, residentes aquí en España. Así es, y que sigan la fiesta, ¿verdad? Pues a continuación tenemos a un gran artista, el signo de Cayampe, de la provincia de Pichincha de Leguano. Él está en Madrid hace 11 años, como muchos de todos ustedes. Lleva alegría y romanticismo a los compatriotas ecuatorianos y españoles. Él es Marcelo Villarro. Vamos a darle un fuerte abrazo, por favor. ¡No me atreves! ¡Bravo! ¡Que viva la Paloma! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!